Hola, aquí estamos con Merced en su casa y hemos venido a verla y queremos grabar este video para compartir con la iglesia y orar por ella. Y Merced, quisieras decirle algo a la iglesia, saludarle, ¿tú quieres que oren por ti? Sí. Y bueno, estamos aquí con Merced, como sabéis, ella tiene una salud, una dificultad en su salud, tiene una enfermedad que no le permite asistir a la iglesia hace buen tiempo, pero hay muchos hermanos que están viniendo a verla y hemos venido a verla hoy día, ¿no? Entonces, iglesia, si podemos todos juntos orar por ella, por su fortaleza espiritual, fortaleza física, fortaleza emocional, ¿vale? Eso es todo. Adiós. Adiós.